A sus primeros 70 años arribó la emisora provincial Radio Victoria, celebración que desde el mes de enero se festeja y que el Festival de la Radio en las Tunas realza con el otorgamiento de premiaciones a sus ganadores. Hemos desarrollado muchísimas actividades que han permitido el intercambio con los oyentes y con los internautas. La entrega de reconocimiento y la entrega hoy del micrófono de la Radio Cubana, de otros premios a nivel nacional y de los premios del Festival Provincial de la Radio. Es decir, la celebración de Radio Victoria se ha convertido todo en una celebración de la radio en la provincia de las Tunas. Se otorgaron menciones, reconocimientos y premios en las categorías de programación, espacios musicales, géneros periodísticos y periodismo digital. El gran premio variado lo obtuvo el programa infantil Campanita de Colores, con la realización de un amplio colectivo de Radio Victoria. Ada Cristina Higueratur y Yusdel Rojas Ortiz, de la propia emisora, fueron merecedores del gran premio informativo con el material El Poder de la Música. Mientras que el gran premio informativo en mejor producción para la web le fue otorgado al conjunto de obras de Yeidel Rodríguez Castro, de la emisora Radio Cabaniguan, del municipio Jobabo. Varios reconocimientos otorga la Radio Cubana a periodistas y realizadores. Entre ellos destaca el micrófono de la radio, el cual fue otorgado a la periodista Rosa María Ramírez Reyes, de la emisora Radio Libertad de Puerto Padre. Haberlo recibido en este 2023, sin dudas, bueno, llega uno casi con la sorpresa de en medio de la celebración del aniversario 70 de Radio Victoria y de la premiación del Festival Provincial de la Radio, que se otorgara el micrófono de la Radio Cubana. Las gracias mil a mis compañeros de Radio Libertad, que bueno, decidieron que por el recorrido pudiera ser yo la propuesta desde mi medio, y las gracias a la radio provincial, al sistema radial provincial. Las obras que fueron premiadas en la jornada representarán a las tunas en el Festival Nacional de la Radio con sede en la provincia de Holguín el próximo mes de noviembre. Lianis Vega Domínguez en el Tiempo Cultural de LTV Noticias.